Hola amigos, qué gusto me da saludarlos, efectivamente soy Fernando Bañeros, muchas gracias, un verdadero placer estar aquí con ustedes en nuestro espacio, tu espacio con sentido. Felices Fiestas Patrias, antes que nada, y mire usted, para no desentonar, hoy le vamos a dar una recuperación histórica, la arqueología del filme, del cine mexicano en torno a un proceso histórico que es el Grito de Dolores y la Independencia de México. Las películas más importantes, las más representativas, las que han marcado la pauta y que evidentemente han respondido al contexto histórico, social y político en el que han sido filmadas. La verdad, eso es lo importante y qué mejor forma, qué mejor propuesta que ver cine en estas Fiestas Patrias, que claro, además de convivir con la familia y recordar evidentemente las Fiestas Patrias. Miren ustedes, esta imagen que les presento a continuación y que está ya corriendo, es una película absolutamente importante, es una película de 1934, es una película que se llama Viva México, el Grito de Dolores, dirigida por Miguel Contreras Torres y es la película más seria, más formal, más importante de un hombre que se dedicó toda su vida, todo su tiempo y toda su filmografía a recrear los fenómenos históricos y sociales, sobre todo esto que le apasionaba, que era el movimiento independentista. Él era michoacano. La película está filmada en el contexto del momento en el que el general Lázaro Cárdenas, a la estación su paisano, gana la presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario. Entonces la película, a la vez que hace una parábola del buen pastor de San Juan, también pronuncia frases de Voltaire, este carismático e importante Miguel Hidalgo y Costilla, que es un español que se llama Paco Martínez. La película también hace una propuesta en torno al plan seccional. La película responde a su contexto histórico, a su contexto político y a su contexto social. Antes, teníamos una imagen de 1907 que también era exclusiva para ustedes, pero mire, esta es muy importante. Se llama Viva México, el grito de dolores, alma insurgente. La que sigue es muy importante. La dirige Julio Bracho y Julio Villarreal es el padre de la patria. Y evidentemente, es una película también que tiene que ver con la veneración a la Virgen de Guadalupe. La película corre en torno a 1810 y luego hace una especie de salto hacia atrás cuando, evidentemente, el indio Juan Diego, que es nada más y nada menos que Ramón Nobarro. Ramón Nobarro, el de Ben Hur, el actor mexicano duranguense en Hollywood, hace el papel de Juan Diego y cuenta por qué el padre de Dolores enarbola como estandarte a la Virgen Morena, a la Virgen Pelleta, como le decían. La película no tiene desperdicio, tiene absolutamente un gran contexto histórico y se firma en el contexto también de la guerra de Alemania. Cuando México le declara la guerra al eje por el hundimiento de dos barcos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Y entonces la película tiene subvención gubernamental, diríamos ahora que tiene presupuesto o dinero del Estado. Y entonces la película hace todo este llamamiento, evidentemente, al patriotismo, a la independencia y, por supuesto, a la cuestión de la religión. La Virgen que forjó una patria. La Virgen de Aprehensión dictada por mi buen amigo el Intendente Riaño. Seguimos con don Miguel Contreras Torres, una película imprescindible, importante, trascendental, que es esta, El Padre Morelos, que por cierto está dirigida también por Miguel Contreras Torres y protagonizada por Domingo Soler. Que, por cierto, esta película tiene una continuación de 1943 que se llama El Rayo del Sur. O sea, es la misma película pero dividida en dos partes como se usaba a la sazón filmar las películas en aquella época de oro del cine mexicano. La primera parte habla de los inicios del siervo de la nación en este pueblo que se llamaba Caracuaro y que evidentemente hablaba, bueno, pues de su conversión en cura, después de ser un hombre seglar, de ser un hombre laico, con hijos y todo. Y la segunda parte, que es El Rayo del Sur, ya cuenta con más presupuesto del Estado, cuenta con el apoyo del ejército mexicano para reclamar las batallas. Y en esa segunda parte que, como le comento, se llama El Rayo del Sur, la película se decanta por las campañas militares y, por supuesto, por el fusilamiento en el Estado de México del Padre de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Una película importante, sin duda, que es digna de comentar. Como le digo, El Padre Morelos, 1942, y luego en 1943, El Rayo del Sur. Antes de morir no hacía más que pronunciar tu nombre. Mire, en los años 70's hay una película que se llama Mina Vientos de Libertad, que merece un análisis aparte porque no tanto aborda el fenómeno de la independencia, sino solamente de este vasco que vino a México y que terminó juzgado. Pero bueno, nos saltamos hasta el 2010 a la Comisión del Bicentenario, la celebración de los 200 años de la independencia de México, con esta película que fue así como el proyecto más de relumbrón, más importante y más sonado de ese 2010, que es Hidalgo, la historia jamás contada, protagonizada por Demián Bichir, dirigida por un señor que se llama Antonio Serrano Arbueyes, de Extracción Teatral. Y lo que hace es un poco leer a Jorge Ibarguengoy en un libro que se llama Los Pasos de López. ¿Cuál es la idea de la película? Desmitificar al padre Hidalgo, bajarlo de la estatua, del pedestal, evidentemente acabar con la historia de Bronce, y aquí vemos a Ana de la Reguera, Cecilia Suárez, Miguel Rodarte y Plutar Coaza, de este hombre que era tremendamente humano y que en medio de esa humanidad, de ese enamoramiento, de esa diversión, de ese gusto por las vidas espirituosas, teje y cuaja la independencia de México. Esa es la propuesta de Antonio Serrano y es una película importantísima. Pero mire, así como le traíamos esta imagen original de 1907, le traemos esta otra película que es un hallazgo, es una gran película. Es una cinta tejida finísimamente en torno a la recreación y a la crítica del mestizaje, a la crítica de la desigualdad social. En la última década del siglo XVIII, una película que se llama El baile de San Juan, filmada por un señor que se llama Francisco Atié. Es una gran cinta que habla del contexto histórico que posibilita la independencia de México. No se la pierda, mire, búsquela, se llama El baile de San Juan. Bueno, mire, ya nada más, por último, una película para infantil que se llama Héroes Verdaderos. Y la película, obviamente, bueno, pues este, que también es una propuesta para niños. Amigos, qué gusto me da saludarlos. Felices fiestas patrias. Hasta pronto. homocinefilosblog.wordpress.com